Soy de la calle, yo soy de barrio Mi fe es la inmundicia, pero no soy un sicario Soy como soy, ¿a dónde voy? Así es mi barrio, mi cultura, mi nación Esta gente no sale del patio Y no llaman a uno, ni visitan a uno Déjame llamarme el pana negrón que salió hoy Del patio, para hacer unos business Mira esto, ¿quién es? ¿Qué es lo que es mi hermano? Pero mi hermanito, ¿y qué es lo que es? Yo duré un mil de mes el precio Si usted no visitó a uno, di que acá es de uno ¿Qué fue? No, manito, oye, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que uno está en trabajo Mire, yo me quiero poner para los negocios ¿Para qué tú crees que yo te estoy llamando? Quiero comer camarones, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú ten F? Pues coge para acá Claro, en el mismo sitio, donde nos juntamos siempre ¿Ande nos juntamos siempre? Ya, baja para que tú veas que lo que Está todo mi hermano, espéreme ahí Yo te impuesto para el efectivo, venga acá Voy para allá, voy para allá ¿Qué veis? Aquí usted se va a dar la baña La baña Dámelo ¿Para que es lo que? Tu ves entre ese bloque de allá A ese bloque Todo va a ser de nosotros, manito Yo tú estabas llamando para esa misma vaina Yo tengo balanza y todo Tú tienes los contactos Tenemos todo, manito Yo tengo el contacto que nos va a dar la hierba mágica y el tarco para la nariz No bultos No bultos, papá ¿Tú sabes qué es lo que? Vamos a trabajar ¿Qué? Vamos a trabajar Leño, tú sabes qué es lo que es La calle, o mejor dicho No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tú lo ve, manito Tú sabes que Tú sabes que yo lo miro en negocio, una vainita que yo vine para que tú mueves. No, tú sabes que yo te sigo, porque mueves, traítele esto tú. No, pero, manito, tú te sigues, esto, vaina, ya tú sabes. Esto que lo quiero. ¿Y qué es lo que? Contra todo. Y no, entra la vaina. ¿Y qué es lo que es con los negocios, manito? No, tú sabes que yo siempre estoy activo, ve, como es. Oye, esto viene en grande, tú eres el que me va a suplir de toda la vaina. A eso es porque yo vine, yo te he puesto para esto. No, y usted sabe que usted es de lo mío, ve, que esa vaina está... Claro. Es que tú la vaina, ve. Bien, 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 bien. ¿Qué? ¿Tú sabes que lo que es? Claro. Tú eres el hombre mío, contigo que yo me voy a hacer todo el negocio y tú la vaina. No, no, tú sabes que yo soy el que te voy a asustir. Ya, toma, manito, ya tú sabes. ¿Qué? Cuídate. ¿Tú lo que vas a comer? No, tranquilo, muchachos, estamos negociando. Ay, espérate. Aconte, espérate. ¿Qué es lo que hago con este mal? Espérate, 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 espérate. O sea, a mí no me van a mirar, el chapayat. Dale con el polo ya abajo, loco. Venga, ese es el malo. Lo que sabe. Dame lo que hago, dame lo que hago. Y él está medio raro, oye, está medio raro, oye. Hijo, está medio raro, hecho, hecha para allá. ¿Tú lo que es? No te preocupes, no te preocupes. Oye, despachame esa nueva que tengo el plazo. Yo quiero que tú llegues a la voz. Nosotros somos los poderes. Ya, estoy de puro. No me caliente el punto, arranca, arranca. Tampano raro, Eloy. Oye, cuidado con esa gente. Que tú sabes que si me miran aquí, hago lo primero que le doy por las mujeres. Es un plomazo que el caco. Ya. O dale para allá, sí. Sigo ubicando ahí. ¿Qué le hago contigo, monó? Que los pilles sabullos ahí afuera. No, papá. ¿Y qué es que andas lo que tú tienes que afuera? Es este muchachito buscando. No, tú sabes que es la vaina. ¿Qué vaina? Échalo para acá, mira. Echa para acá, ven. Yo le vendo hasta a mi abuela que venga. No, tú sabes. Despúralo, despúralo. Ven a ver su mandado. Que lo que oye, que lo que. Esa vaina está... Ya, ya, ya. Ya, 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 que no me dejo todo. Ya, ya. Yo no le vendo a menores. ¿Qué es esa cacao? Esa bulla ahí, manito. Yo no quiero a bulla ahí, que se me calienta el punto, oíste. No, no. Acuérdate, acuérdate lo que tú digas. No hay que hablar más nada, ¿no, verdad? Yo hice diferencia entre usted y yo. Pa' que pregunta cómo vivo en mi callejón. ¿Cuántas hay menores? Compay, yo creo que no son un relleno. Aguanta. Oye, pa' allá un menor, que lo que. Mándelo para acá. Dale para acá, dale para acá. Eh. Que lo que. No lo que nos va a ver conmigo. Yo creo que es un relleno, compay. ¿Y dónde te refieres? J2, acá con todos. J2. Mira, nosotros tenemos una vaina bacadísima ya hoy. Una vaina que tiene el amor. Está todo más suave. ¡Trompecabezas! Ya tú sabes, estamos aquí. Nosotros somos los dos caballos. Yo no tengo gente para acá, más suave. J2, dale para allá. Tu regalo le sale a ustedes porque ustedes son macanos como uno. Ya, tú ves, yo te dije que esta vaina es. Mira cómo que estamos y eso, que eso empezando, tú verás. Así es que me gusta esto. Ya, tú sabes. Yo te dije que nos íbamos a quedar con todos, tú no ves. Así es lo que tienes que hacer, llevarte de mí para que tú vas acá. Ya, mira, toma esa vainita ahí. Cuadra, manga. ¡Cacata! Sábrame lo mío. Dale eso a Cacata. No son cuartos para Catata. No, no sé, repare. Agarre eso ahí. Eso es lo que hay para usted, que estés inquieto. ¿Usted tiene contacto? Pues yo estoy basqueando, J2. Nada donde siga basqueando, ahí para el guard. Suelta, suelta. ¿Cómo que te está quedando con tu cuartos? No, mané. Pero van acá, hay que invertir el huevo. Yo no soy palomo, oíste. Dale para allá ahí. Hablamos. Llévese de mí, compadre. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que vamos a quitar? Tú coja el hierro y yo coja... Esas gentes tienen todo. Esas gentes tienen todo. Vamos, leña, para que tú veas. Llévatela de mí, para que tú veas. Vamos a darle para mí esa gentes. Esa gente la vamos a vallar, papá. Tiene que verlo, compadre. ¿Qué es lo que? 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 Quítale todo, quítale todo. No, está mermas, sin cortes. ¿Está todo entonces? Vaquero, ¿y lo cual? Vaquero, ¿qué pasó? Yo soy tu amigo. En el negocio no hay amigo. ¿Sí es lo que no puede haber traición? No, oye, pasadas. Ya llegaste esto? Esto así como desangre cows. Estamos aquí así oíste. Oye nosotros somos bascanos, nosotros no somos traicioneros, yo weight rif a veinte mil pesos y ¿qué fue? A WHORAN! No sé cómo, tú se acuerde luego, ¡Ahhh! ¡Ahhh! Eso no le gusta con tigres, los cuartos! ¡No! ¡No! ¿Tú? ¿Cómo lo mire parañamos? Oye, que lo que... Me va a poner a poner una etiqueta negro, hijo Oye, que lo que negro, tú sabes que tú y yo somos ese Y además, tú y yo no somos hermanos porque no somos de sangre Pero tú y yo somos un ni mono El color es mi color Ya, entonces... Yo nunca te voy a traicionar a ti, nunca Me llegaste Yo soy puro y no me viro Oye, aquí estamos purina ploploy y toda la vaina Tranquilo, tú Yo soy puro y no me viro Es lo que celebra como sana ¡Ahhh! 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 Si, digo que él sí, uno no Tú, te le vas a poner a negrón como si fuera su sombra Ya Si él se mueve, tú te mueves Si se desaparece Desaparece éste también con él Como un poquito Como él sí, oye, me contesta el parte Te le voy a poner a negrón y abajo Yo voy a mandar a esta gente Que los fogones A apoyar a su güey Pero voy a hablar con ustedes dos No me lo dejen vivo Que si me lo dejan vivo Me van a dar para abajo a mí después Dejen eso nosotros Usted sabe como nosotros trabajamos Lo dejen ustedes Olvídese Cualquier vaina Los guanos están ustedes dos Ya No vayas así Que vayas que los mayores Tendremos que trabajar No se llegan ya Para resolver entonces Ahora a ver Negrón me mandó a decir Que a Dios peo, a vaqueros Hay que darle para abajo Porque el negrón no tiene un partido de él Está en casa con todo Mis hermanos esto es negocio Esto no tiene que ver ni con sangre ni con nada A ver pare, está bonito para esto Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo Aló Vaquero Pero mi hermanito Que lo que es Oye que lo que es Estamos en guerra Como una cosa Me hicieron un atentado ¿Cómo va a ser esa vaina, man? Como la vaina No, pero ¿Quiénes fueron? No me hable de eso Vamos a darle problema a esa gente Espérate Que nosotros vamos a ir Para resolver ahora Espérate ahí Está todo, está todo Aquí, no, 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 no. Me quiere тво whare Boiorber Quiero que lo que es Agáивается Hagáhala ahí Ven Escachalo, ven Écha para allá să Da Ti aquí Ven Dímelo Dímelo Estas cosas me?", Depущa... willem A mi son sour A ver hermano, me explico que me haces de razón. ¡Pues negro gato! Porque él me dijo de que le explotaran las jifetas. Ya, vire yo. Ejecútalo. Tengo toda la basura que tengo que vender para comprar esas jifetas. Voy a que lo queme. Aquí te vamos un poco del carajo, vamos a darle esa tuerca y una pared, que lo quemen. Yo no me dame con el tipo. Usted sabe que nosotros bregamos. Claro, van a hacer eso de mi. ¡Los Kaysi! ¡Los Kaysi vienen compa, esto ahora lo que vamos a hacer! ¡Nosotros le explotamos la bicicleta de la frente! ¡Este tampoco, pero nosotros se le reventamos! ¡Y se aparece para acá abajo! ¡Es que dale, muerto! ¡Es que dale que baja! ¡No hay problema! Lo Kaysi es la de la mesa y poner la moma... ¡Suscríbete! ¡Ahora hay que esperar! ¡Oye el calo! ¡Espérate, espérate! ¡Respírate! ¡Respírate! Oye, cuando venga Negrón, damele para abajo, que es guerra, que hay el problema, así que leña con esa baña. Oye, ¿qué es lo que hay? Yo no quiero que tú me dejes ningún guaremate vivo, es para abajo. Oye, oye, es con todo que nos vamos a callar, ya. Pero si se acuerdan ya para ahí para abajo, entonces, espera. Eres yo, eres yo, acá estamos con tu sangre de confianza. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me prendieron allá abajo, me montaron agua. ¿Y el vaquero? ¿Dónde está? ¿Cómo le haces? ¿Qué es lo que haces? ¡Vamos con un mierda, vamos con un mierda! ¿Cómo quieres, hermano? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo vas con un mierda? ¿Cómo vas con un mierda? Me explotaron las guagas, loco. ¿Quién? Me hicieron un atentado. ¿No viste la gente? Yo no vi quién era. Yo te voy a montar, oye, yo te voy a montar. Dame luz, dame luz. ¿Quién te hizo esa vaina fue vaquero? ¡Vaquero, pero vaquero mi hermano! ¿Cómo él me hizo eso? Espérate, espérate. ¿Cómo él me hizo eso? ¿Cómo que yo lo sigo? Me bajaron el Fabi y me van a cuidar. ¿Pero vaquero de nosotros? ¿Quién fue el que te dijo eso? Oye, mira, yo te voy a montar la legal. A mí me dijeron un agente que lo vieron planeando eso. ¿Pero qué? ¡Lo dijeron! ¡Es el mano del diablo! ¡Es el mano del diablo, compay! ¡Vamos a bregalo! ¡Vamos a bregalo! ¡Vamos a bregalo! ¡Vamos, prefiero! ¡Ley Xonello! ¡Vamos,rau! ¡Vamos, Mikhailo! ¡quiera pues... Daniela, ven a buscar a esta niña! ¡Ven, corre, ven! ojo príncipe guatemalte aló dime a ver qué es lo que te gustó ese fogoneo vamos a juntarnos en el callejón loco de verdad no tiene problema ¿si no me voy a juntar pero yo quiero que tú vayas solo sí 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 la tola tú sabes que yo estoy en mi hija mano no 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 estoy en calle te voy a dejar el negocio a ti te vi está to dale para allá yo voy para allá guatemalte tú vea lo que te va a pasar Dime, a ver, ¿qué es lo que es? No, no, mi hermano. ¿Qué es lo que es? No, no, mi hermano. ¿Qué es lo que es? Tú no me voy a decir que es que uno y que ha. No, no. Pásame esa vaina, guayemate. Yo me voy a quitar. Dime, dime. No, no, me voy a quitar de la calle. ¿Tú te vas a quitar? Sí, 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 me nací. O yo te quité, ¿cómo es? Usted me quitó. Sí, yo te quité. Sí, yo te quité. Oye, lo que tú vas a decir. Usted es mi jefe. ¿Tú sabes por qué yo no estoy para abajo ahora mismo? Dígame, dígame. ¿Tú sabes por qué? Porque tú y yo nos criamos desde chiquitos aquí. No, yo sé. Pero yo no cojo esa. Yo sé. Yo soy el rey de esta vaina aquí. Usted es el papá adentro. Y te voy a decir una vaina. Sí, dígame, 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 jefe. Si vuelvo y te veo por mi zona, hasta tu hija va a llevar. Te voy a la tía, a tu mamá y a tu hija. ¿Ves qué es lo que es? Escúseme, déjeme decirle. Usted no me va a ver. Yo estoy puesto para mí, puesto para Dios. Dime, dime. Y le voy a dar un consejo como amigo que fuimos. Quítese de la calle, en la calle no hay nada. No me voy a quitar nada. Me voy a beber café y el moro. No me voy a quitar nada. Escúseme, excúseme. Vete a mí de ahí, oíste. Lo mejor que tú puedas hacer, guaremate. Pero ¿qué es lo que se cree este palomo? Y oye lo que te voy a decir, te voy a ir para abajo. Te voy a ir para abajo y a ti y a todo el mundo, oíste. Yo soy el rey de esta vaina. Yo soy el que tiene todo. Que te quede claro. Tú verás que lo crees. Que yo no cojo masco. Que yo no cojo masco. Ruedes más, que yo no cojo masco. Ah, co, masco, yo no cojo masco. Que yo no cojo masco. Ruedes más, que yo no cojo masco. Uh, que yo no cojo masco. El monfe y la cotora. plana y la cotora. amid lata. Yúste al pago en Web, oye más. Po que Dios venga con tu tiro. Luego os acompanabe. Aco, maco, yo no cojo maco. Yo no cojo maco. Que yo no cojo maco. Ruedes más que yo no cojo maco. Aco, maco, yo no cojo maco. Que yo no cojo maco. Ruedes más que yo no cojo maco. Que yo no cojo maco. El mozo y la cotorra. El mozo y la cotorra. El mozo y la cotorra. Manito, mira que loco. Yo estoy en busca de mi comida. Vaquero y negro se están quedando con todo. Yo quiero mi moña también. Uno no tiene ni para comprarse los tenios. Ya vamos a ver lo que hacemos con esta gente. Uno también está en Chile. Se están quedando con todo y llamar para ellos. Manito, yo tengo que comer. Ellos con los verdaderos artefactos. No, no, compadre. Y uno aquí arregando el pollo por ellos. No, manito. Hay que hacer un modelo. Vamos a meter mano entonces porque uno también tiene nebula. Ya. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Esa gente no se va a quedar con la ropa. Así tampoco. Muchachos, ¿de qué o no qué? ¿De qué o qué? Usted sabe que a usted yo lo llevo un troco. Porque usted es mi primo y además que es mi primo, es como mi hermano. Ya. Me pusiste esto cuando yo no tenía ni uno. Ya. Sin demi, sin paquete y sin nada. Usted sabe que a usted yo lo llevo un troco. Hay unos pequeños detalles pero que eso es disparate. Ya. Yo como quiera lo llevo como si usted fuera mi hermano. Y no le pare. Usted puede ir y dejarme con todo. Lo mío es suyo y lo suyo es mío. Sin problema. No, tato. Tú sabes lo de Negrón con un pequeño parqueza porque el tipo se puso con homo. Pero no le pare. Yo confiero en usted. Aquí son de todos. Ya tú sabes. Lo mío es suyo y lo suyo es mío. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Guárdame la pata heavy. No me cortes nada. Ok. Wai. Quien se ve. Quien se ve. Y ahora. Yo soy el jefe. Necesitamos más gente para movernos más. Entonces quien es jefe? Usted jefe. Bueno, hay que hablar. Vamos de aquí. Vamos de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Kakata, él cree que ese reinado le va a durar mucho. Lo que planeamos va Kakata. Oye, el que a hierro mata, a hierro muerto. No bulto. ¿Qué fue? Muerto el pastor Bingo. Ya. Ya. ¿Qué fue lo que le pasó a mi hermano vaquero? Tanto que yo se lo dije ese día que nos reunimos. Que soltara ese meneo. La calle... La calle no está buena. Ni para Tigre ni para Higuaya. Aquí en mi casa es que yo estoy bien, que no me vente un tiro. Y puesto para mi música. Consecuencia de la calle, lo que le pasó a vaquero. La muerte, mi hermano. El único consejo que yo le tengo a los amigos míos es que se quiten de la calle. ¿Qué haces? Soy de la calle, yo soy de barrio. Mi fe es la inmundicia, pero no soy un sicario. Oh, soy como soy. ¿A dónde voy? Así es mi barrio, mi cultura, mi nación. No. 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 No.